Tu padre no está muerto, tu padre está vivo. Y... tu padre... Está aquí, está aquí enfrente de ti. Tu papá soy yo, soy yo, soy yo tu papá. Miguel, por favor, perdóname. O no me perdones, ódíame si quieres, pero no te vayas, es muy peligroso. Eso no me lo enseñaron nunca, mija. En este negocio, como en la vida real, no existe el perdón. Y mucho menos se lo olvido. Eso ya deberías haberlo sabido.